Despierto en la mañana, hundido tan profundamente Y escucho un grito que hay dentro de mi Todo es dark sin chiste, no lo arreglo y es triste Así que me hago bolita y me escondo en un rincón No sé por qué, como mierda soy Digo estoy bien y no lo estoy Muriendo estoy Y solo veo demonios Ocultaré Todos mis sentimientos Muriendo estoy Lentamente por dentro Ocultaré Todos mis sentimientos Creo que hay algo mal en mí, solo quiero morir Y cuando salgo de casa parece que confundí Duermo diecinueve horas en la tarde en un fin A veces escupo sangre y no sé a dónde acudir No sé por qué una mierda soy No pienso ir a terapia hoy Escúchenme todos Si quieren putas matarse levanten sus pinches manos ¡Sí! ¡Levanten todas sus navajas, todo el mundo! No, 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 no No, no, no Muriendo estoy Y solo veo demonios Ocultaré Todos mis sentimientos Muriendo estoy Lentamente por dentro Ocultaré Todos mis sentimientos Hey, antes de irte Me ayudarías muchísimo Si compartieras este video La comunidad crecería más Y seríamos más charlitos en este canal Igualmente, dejo unos pequeños fanarts Que me hicieron Y dejo las redes de los correspondientes Artistas en la descripción Muchas gracias por ver el cover Y nos vemos en el siguiente Gracias, gracias